Bueno, este es el ejercicio práctico de emprendimiento. Entonces, lo primero, esta es la imagen de nuestro producto o servicio. Lo segundo, este es nuestro nombre, que es Candel Eprozume, y el eslogan del servicio, que representa las velas dentro del bombillo y de la parte aeromática. Las funcionalidades que tiene el producto. Entonces, primero tiene función como vela, segundo tiene una función decorativa, y la función más importante es la de aromaterapia, pues tiene aromas, depende de cada vela. Entonces, pues la aromaterapia estudia los efectos concentrados de los volátiles, que puede tener gran impacto curativo en el cuerpo humano. Y para continuar, tenemos el valor diferencial. Entonces, lo que hace esta empresa diferente de las otras empresas de competencia, entre las cuales se encuentra Cayte Velas Artesanales, El Rincón de las Candelas, Industrias Fátima, SA, Mundo Católico, entre otras, es que nuestra empresa realiza las velas con bombillos, es decir, reutilizamos los bombillos. Ninguna de estas empresas tiene un enfoque sobre el tema de aromaterapia, y que adicionalmente en el mercado, en el 2020, los accesorios decorativos para el hogar, fueron el segundo grupo de productos que observaron un mayor incremento en sus ventas. En el punto de los costos, entonces encontramos que tenemos una tabla con los materiales, mercancía o producto, y el precio unitario que requerimos para la realización de una vela aromática. Entonces, la parafina tiene un costo aproximado de 1.500 pesos, el tinte para las velas de 300 pesos, el aroma o esencias, más o menos, aproximadamente 2.000 pesos, el pabilo de 300 pesos, que es con el cual se enciende para dar el olor y la función de vela, y la envoltura en la cual le llega al cliente empacada la vela. Entonces, esta tiene un costo de 1.000 pesos, es decir, que la realización de la vela está saliendo más o menos por 5.100 pesos, y el precio a vender de la vela es aproximadamente 10.000, 11.000 pesos. La motivación que damos al cliente para la venta de nuestras velas, es todo el uso de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail y Pinterest. Entonces, en estas redes sociales nos pueden encontrar como Candel Profumate, allí subimos fotos, imágenes, videos, subimos las reseñas de nuestros clientes cuando les llegan pues las velas, las fotos o videos que nos envían, dando a mostrar que pues el producto sí llega, que es veraz, que es un producto de muy buena calidad y demás. Allí ponemos información sobre la aromaterapia, qué aromas son específicos para algunas alteraciones, como la depresión, como la obsesión, la ira y demás, que podemos pues tratar desde el uso de la aromaterapia, y además pues distintas decoraciones que podemos realizar con nuestras velas, ya según los tamaños, colores y demás que pues realizamos según nuestros diseños o según sugerencias también de los clientes que quieran en específico alguna vela, de algún color, de algún tamaño, se realiza como ellos decida. Entonces, en todas nuestras redes sociales hacemos eso y hacemos además pues asesorías, y envío pues de información y demás seguimiento de los pedidos, todo esto.